El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha recibido este lunes el compromiso de un apoyo ilimitado del Club de las Siete Grandes Potencias y Democracias Occidentales. La intervención del líder ucraniano ante los mandatarios del G7 fue virtual y a puerta cerrada, pero tanto el comunicado final de la presidencia de turno del grupo Alemania como los contenidos filtrados no dejaban lugar a dudas acerca del propósito común de aislar a Moscú. Zelensky pidió a los líderes de las Siete Potencias acabar la guerra antes del invierno. El G7 le respondía anunciando la ampliación de las sanciones para restringir aún más el acceso de Rusia a tecnologías e industrias clave y otros recursos. Las Siete Grandes Potencias apreñan a Rusia a no bloquear las exportaciones del trigo ucraniano, sino a posibilitar su salida a través de corredores libres. Exigen además a Moscú que organice el retorno inmediato de los ucranianos deportados por la fuerza de su territorio por las tropas rusas. Los líderes han adelantado que seguirán explorando nuevos caminos para aislar a Rusia, unas medidas que serán examinadas por las autoridades de los países respectivos para proceder a su implementación. Se responsabiliza Moscú de los crímenes de guerra, de su autoridad sobre el territorio de Ucrania y del incremento de la inseguridad alimentaria global por su bloqueo del grano ucraniano. Zelensky pidió a los líderes del G7 sistemas de defensa antiaéreos, ayuda a la reconstrucción de su país y una estrategia contra el bloqueo ruso a las exportaciones de su trigo. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden ha asumido un papel de liderazgo. Según avanzaron fuentes estadounidenses, el objetivo de las nuevas sanciones será el sector de defensa ruso y los responsables de los crímenes de guerra.